En la calle me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance crib La cara de los joven en el país, es el turro más pegado, what the fuck, kiss, please Si tu número es condado, neri, pop, 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 on, ya tu on, sabe on, como on, sabe on Sonando los bares, what you think about it, ya la avisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa, un poco tiene un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza, nico, 50 millones les alcanza, uh, antes he repito, cansta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça, el único que escuchaba rap desde la panza, bye En la calle me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance crib La cara de los joven en el país, es el turro más pegado, what the fuck is this Si tu número es condado, neri, pop, pop, pop Mami, el vocero soy yo, ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó, ya saben quién, ya saben quién Yo, en el quiero soy yo, shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Y ahora todos quieren fama, quieren lana, te reúno, te chicama y unos besos de la mama, hmm, hmm En la cima no hace frío, no drama, son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, okay Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, okay Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Shake em up, 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 shake The hip, the real dance great